Hola a todos, mi nombre es Marisela Díaz y en compañía de LIDALTUBE, somos aspirantes a la representación del programa de Ingeniería Agronómica. Queremos luchar por resaltar nuestros programas y defender los derechos de estas. Nos hemos detacado por ser líderes estudiantiles de movimiento colectivo por nuestras necesidades, con experiencia en temas culturales y demás, donde se avista esta lucha por esta visibilización. Somos aspirantes para considerar que somos mujeres capaces de poder potenciar el agro, esto a través de diferentes alternativas, entre estas nuestras propuestas que son principalmente la reactivación de ese agro, que es el Consejo Estudiantil de Ingeniería Agronómica. Segundo, tenemos también la entrega de uniformes para identificar a cada estudiante pertenecente al programa en diferentes equipos deportivos. También queremos crear alianzas con entidades educativas externas, donde por medio de conferencias y cursos certificados, en pro de nuestros conocimientos. Por un agro más unida, este 25 de octubre esperamos tu apoyo y marca 01.